Infiel Foto, UNSPLASH Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology señala que existen factores que ayudan a identificar cuando una persona tiene el deseo de ser infiel. En dicha investigación se analizó a más de 100 personas recién casadas durante tres años y medio. Estudiaron, entre otras cosas, el instinto que surge al desviar la mirada cuando aparece una persona atractiva. Además, evaluaron si este impulso es una acción consciente y romántica. 1. Las miradas a personas atractivas Los investigadores concluyeron que cuanto más rápido alguien aleja la mirada al notar una persona atractiva, menores son las posibilidades de infidelidad. La explicación es que las personas que tienen más control sobre sus acciones piensan y reflexionan más antes de cometer una infidelidad. Esto significa que hombres y mujeres que tienen autocontrol ante cualquier situación logran dominar aún más sus impulsos. Infidelidad, foto, UNSPLASH Otro factor que indica la predisposición a la infidelidad está en la cama. Al analizar a 120 recién casados que admitían tener relaciones sexuales frecuentemente y una vida sexual satisfactoria, los investigadores concluyeron que quienes tenían más sexo eran más propensos a la infidelidad. Puede parecer contradictorio, pero los especialistas suponen que si a una persona le gusta mucho el sexo es probable que busque intimidad con otras personas además de su pareja. 3. El número de pareja sexuales siguiendo el razonamiento anterior, cuantos más compañeros sexuales haya tenido una persona en un corto plazo, mayores son las posibilidades de infidelidad. 4. Ser transparente y sincero con la actual pareja puede ser eficiente para alejar ese deseo. 4. La atracción hacia otras personas Otro factor que contribuye a la posibilidad de infidelidad está en la apariencia física. El aumento del grado de atracción física se asoció a la disminución de las posibilidades de infidelidad entre los hombres. Curiosamente, no de las mujeres que buscan otros atributos para ser infieles como reconocer a un infiel infidelidad factores que aumentan el deseo de ser infiel pareja amor journal loves personality and social psychology.